Más de mil años después, otra forma de tortura se usaba en la Europa medieval. En una época en la que se pensaba que la pena debía estar a la altura del delito, si la falta era la mentira o la blasfemia, la sentencia se ejecutaba sobre la boca por medio de la pera de la angustia. La pera es un insulto, una agresión al cuerpo humano. Nuestras bocas son para respirar, comer y comunicarse, y la pera viola todo esto. Era un artilugio hecho de hierro forjado que constaba de cuatro pétalos fijos alrededor de un eje central. Cerrada parecía una pera por su forma y tamaño. Pero al girar la manija, los pétalos se abrían lentamente. Se desplegaban hasta multiplicar su diámetro por tres. Todavía quedan algunas, pero no ha sobrevivido ninguna explicación sobre su efecto cuando se usaba en una persona. Grandes descubrimientos estudiarán no solo si la pera podía romper la boca, sino también si el terror y las heridas que causaba podrían causar un paro cardíaco. La dentista forense Katherine Adams analizará los efectos de la pera de la angustia en la boca. En muchos aspectos, la tortura es simplemente el horror que sentimos al pensar en lo que nos van a hacer. Te van a meter algo en la boca a la fuerza. El primer obstáculo para el torturador es la dentadura. Es probable que el mismo peso baste para quebrar algunos dientes. Los dientes tienen un enorme número de receptores nerviosos, así que las lesiones habrían causado un dolor inmenso. Una vez que la pera está dentro, la idea es abrirla para que las hojas ensanchen las mandíbulas. Descansaban sobre la superficie posterior de los dientes y empujaban hacia los lados. Al final, los dientes saltaban de las encías. Si alguna vez te han sacado un diente en el dentista, sabes que los nervios tienen que anestesiarse. Imagínate algo así sin anestesia. A medida que la pera se abre, lo que sucede es que la mandíbula se disloca. El problema se agrava con la inflamación del interior de la boca. Es posible que la laringe comience a cerrarse. La obstrucción bucal, la angustia y el cierre de la laringe dificultaban la respiración. Esto llevaría a la hipoxia, es decir, la reducción del nivel de oxígeno en la sangre. La hipoxia ejerce un efecto significativo sobre el resto del cuerpo. Los órganos principales, especialmente el cerebro, se ven privados de oxígeno. Y al final, tras un par de minutos, esto origina un paro cardíaco.